A continuación damos lectura a la declaración del gobierno revolucionario cubano en apoyo a la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno revolucionario de la República de Cuba condena y rechaza enérgicamente el intento de imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere al servicio de los Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela y expresa su invariable solidaridad con el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Los verdaderos objetivos de las acciones contra Venezuela son controlar los vastos recursos de esa hermana nación y destruir el valor de su ejemplo como proceso emancipador y de defensa de la dignidad e independencia de nuestra América. Como expresara el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, la soberanía de nuestros pueblos se dirime hoy en la actitud ante Venezuela. Respaldar el legítimo derecho de la hermana nación a definir su destino es defender la dignidad de todos. No deben olvidarse otros intentos como el golpe militar del 2002 y el golpe petrolero del 2003, la agresiva orden ejecutiva de los Estados Unidos que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de la superpotencia, las medidas coercitivas unilaterales, el llamado a un golpe militar contra el gobierno constitucional de Venezuela, la advertencia del presidente de los Estados Unidos de utilizar una posible opción militar, y el intento de magnicidio el pasado 4 de agosto contra el presidente Maduro. Los actos de un grupo de países y el vergonzoso papel de la OEA constituyen un nuevo y desesperado intento por aplicar una fracasada política de cambio de régimen que no se ha podido imponer debido a la inquebrantable resistencia del pueblo venezolano y su voluntad de defender la soberanía nacional. La Habana, 23 de enero de 2019.